Hola a todos, soy Antonio Mondragon Para todos los fanáticos de la mecánica y de lo que es la tecnología traigo una novedad más, un juguetito nuevo vamos a verlo este es un modelo de tres que tenemos disponibles aquí está lo que es el aparato en si, la unidad principal esto viene junto con un emisor de frecuencia y trae unos audífonos que van conectados a este terminal de aquí abajo y pues bueno, se deben estar preguntando que cosa es esto esto es un detector de fugas es para detectar fugas de vacío o fugas por presión por ultrasonido aquí en esta parte tenemos un sensor ultrasonico que al presionar este botón nos va a detectar si hay fugas de cualquier tipo ya sea de vacío o presión al pasar el emisor de ultrasonido por donde está la fuga al detectar una fuga nos va a encender enseguida el led rojo ya podemos ver que está el verde señalando que tenemos pues activado esto es un solo botón, muy sencillo de usar y prendiendo el led rojo nos vamos a dar cuenta donde está la fuga también nos da una señal acústica esta señal acústica la va a dar por medio de los audífonos esto es con la finalidad de que pues no se meta ruido del motor del auto o de lo que estemos revisando ya que pues hay muchos sistemas en el automóvil principalmente que trabajan con vacío presión, sistemas neumáticos, etc incluso podemos revisar si hay fugas en lo que es el sellado de gomas en lo que son vidrios, puertas y demás partes todo lo que es el sistema de aire acondicionado por ejemplo lo podemos revisar con este poniendo un emisor de frecuencia que es este este emisor de frecuencia simplemente lo encendemos lo ponemos por ejemplo dentro del auto y si tenemos una goma fugando digamos que por esa goma se estuviera metiendo agua al coche esto al estar dentro del auto va a emitir una frecuencia que va a ser captada por nuestro receptor y pues nos va a decir donde está exactamente la fuga esto pues puede tener muchos usos ya dependerá más de su imaginación que de la capacidad del aparato te repito este es el más sencillo que tenemos y pues vamos a verlo trabajar de este lado tenemos los controles de frecuencia aquí puedo poner una frecuencia baja ya que el ultrasonido no lo no lo manda continuo lo manda en pulsos aquí puedo aumentar la frecuencia de los pulsos o la puedo disminuir voy a intentar conectarlo para ver si se alcanza a escuchar un poco cerca de los audífonos pero pues realmente no hace tanta falta para hacer la muestra en el video ya que pues el dor rojo también nos va a estar indicando entonces aquí tenemos un control de volumen igual que con cualquier tipo de audífonos lo voy a subir completamente voy a subir la frecuencia hasta el tope y vamos a ver y vamos a ver si alcanza a escuchar y pues yo si lo escucho no se si se escucho en el video si no pues ya le estaré subiendo otros videos posteriores a estos únicamente quiero presentarlo y pues vamos a pasar a hacer una prueba en el motor de un auto vamos a ver vamos a ver que tal funciona bien pues ya estamos listos tomé este coche porque este es un coche mio últimamente estaba presentándome un problema de ralenti muy bajo esta un poco inestable el ralenti sin embargo trabaja bien en alta entonces vamos a revisar vacío yo ya encontré una fuga precisamente con este aparato que les estoy presentando vamos a pasarnos al motor para que lo vean recuerden el led verde me marca el estatus de encendido y el led rojo me va a marcar una fuga pues pasamos aquí al motor este auto todavía es de carburador es un modelo 80 pero pues esta perfecto porque me esta presentando una fuga de vacío este lado es el carburador y todo lo que son las mangueras son autos muy conocidos aquí en México es un Volkswagen Golf GT o Caribe GT conocido aquí en México y pues bueno aquí lo que va a hacer este aparato es emitir ultrasonido por esta cavidad ahí tiene el sensor voy a poner la frecuencia en lo en lo mas alto para que sea mas continuo y donde tenga yo un vacío pues que este succionando aire o tenga una fuga por presión también puede ser en otro tipo de sistemas me va a encender el led rojo entonces yo aquí identifique un problema de vacío aquí podemos ver las lineas que van al buster ahí vamos a verlas ok aparentemente tienes abrazaderas y todo esta perfecto pero yo aquí si enciendo ahí podemos ver el led verde si yo lo pongo hacia cualquier lado el led rojo no esta encendido sin embargo si yo me acerco a donde hay una fuga acercarnos de este lado acercarnos de este lado ahí estoy detectando una fuga de vacío ok justo en este punto tengo una fuga si yo me muevo un poco aquí vemos que la fuga se va ya mas o menos por este punto voy mas hacia abajo ya hacia donde esta la conexión del buster y veo que aquí tengo una fuga de vacío ok vamos a revisar mas mas lineas aquí tengo mi distribuidor controlado por por vacío el avance si me pongo aquí me acerco a la manguera vemos que aquí no tengo fugas no hay fuga alguna me voy a acercar al carburador vuelo por este lado aquí tengo otra fuga de vacío ahí podemos ver el led como esta destellando y estoy apuntando el detector de fugas directamente hacia donde va la junta del carburador ahí se ve toda vez que el ultrasonido choca con el vacío podemos ver como esta generando una fuga entonces esta otra tiene varias fugas de vacío principalmente en esta manguera que es la del buster de esta forma de esta forma podríamos revisar aquí ya si me alejo me voy hacia otro lado presiono y pues no encuentro fugas ok aquí no tendria porque haber ningún tipo de fuga de este lado vamos a revisar igual es el carburador vemos que en este lado donde va la junta tampoco tengo fugas de vacío sin embargo acá ahí podemos ver un poco más de lo que es el carburador yo me acerco y ahí puedo ver que tengo una fuga pues creo que ahí esta más que claro que hay una fuga de vacío los audífonos me ayudan mucho ya que pues donde no puedo ver el detector de fugas lo puedo hacer con el con el mismo pues audífono en mis oídos y pues voy a voy a detectar la fuga aquí tengo una fuga la frecuencia sube en los audífonos entonces ya me voy a dar cuenta donde hay una fuga realmente pues con esto les presento este aparato tenemos tres modelos disponibles en venta este es el más sencillo se los puede poner una extensión aquí con tubo para llegar a lugares más inaccesibles y pues bueno este es el primer video en un video casero sencillo y les estaré presentando esto mismo ya con autos más modernos y con otro tipo de fallas bueno sin más me despido esperamos nuevos videos estoy en este mundo dragón muchas gracias muchas gracias gracias